Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de Nora, hadas de amor. En este ciclo que hemos comenzado hace dos jueves atrás, que se llama ciclo de entrevista a emprendedores. Vamos a esperar que se conecten algunas personitas. Ya la entrevistada está conectada, así que bueno, vamos a tratar de esperar un poquitito más. Que se una alguien más. Cuando vos quieras, mandame la solicitud, así te hago entrar en el vivo. En nuestro vivo de hoy, de entrevistas, nuestra entrevistada estrella es Maru, de Titina Creaciones Artesanales. Así que bueno, estamos esperando que ella nos dé el ok para entrar. Vamos a ver si nos podemos conectar. Hola, Maru, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Me escuchás bien vos? Perfecto. Sí, sí. Bueno. Hola, Flor. Hola, Matías. Bueno. Me parece que vamos a hacer una banda hoy. Hola, Meli. Bueno, estaba comentando antes que estamos en este ciclo de entrevista a emprendedoras o a emprendedores, depende de quién nos toque. Y que lo habíamos empezado a hacer los días jueves a las 19 horas. Y nuestra entrevistada estrella, Maru. Gracias. Con... Ahí está. Hola, Flor. Flor es mi hermana. Ah, bueno. Hola. Hola, Eli. ¿Cómo estás? La diferencia, quería contarles un poco a los que nos están escuchando y después para los que nos escuchen, porque queda esto aguardado, que la diferencia de las dos entrevistadas anterior con vos es que con ellas yo ferié, en cambio con vos no. Con vos nosotras nos conocemos desde otro ámbito. Sí. Para la... Del cole. Claro, del cole. Hay gente que sí me conoce, hay gente que se mete recién en el vivo, que nunca me vio, pero bueno, mi profesión de toda la vida fue la docencia. Y el emprendimiento mío empezó hace cinco o seis años atrás, paralelo a la docencia. Y con Maru nos conocemos que un día yo salgo de la escuela y Maru me frena y me dice, yo te sigo, yo te sigo. Sí, bien cholula. Y bueno, Maru es la mamá de una nena de la escuela, aparte de jardín en esa época. De jardín, sí. Ahora no sé en qué grado estará. La profesora sale de cinco. Ah, bueno, todavía está en el ámbito del jardín. Sí. Y bueno, y nos empezamos a seguir después mutuamente y durante todo el 2020, bueno, fue una compañía esto de seguirnos, de apoyarnos, porque hicimos muchas campañas apoyando a emprendedores y bueno, siempre estábamos ahí dando vueltas. Bueno. Sí, la verdad. Este, así, vamos a empezar la charla, vamos a imaginar que tenemos un cafecito acá. Yo tengo a mi amigo. Ah, bueno. Y faltarlo. Este, vamos a imaginar que tenemos un café, un mate o algo y este, y vamos a empezar a charlar. Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que comiences comentándonos cómo empezó tu emprendimiento. Bueno, siempre me gustaron las manualidades, en realidad, miraba mucho, utilísima. Sobre todo la parte de decoración de tortas, cuando hacían porcelanas frías, bueno, y me encantó la porcelana. Y así arranqué. Empezamos con una amiga, con un proyecto que se llamaba Polvo de Estrellas. Este, y bueno, nada, después cada uno siguió su camino, su vida, sus cosas, este, y quedó ahí. Pero yo siempre seguía haciendo cosas para los conocidos, los cumpleaños de los sobrinos, los amigos. Y así empezó. Después en el 2011, creo que fue, más o menos por ahí, o 2010, me hice un Facebook de Titina Creaciones Artesanas. Y ahí empecé a publicar todas las cosas que hacía, y bueno, me abrí un poquito más. Bueno, yo creo que todas empezamos primero con el Facebook. Después cuando empezaron, vimos que los chicos, cuando vieron que nos metimos nosotros, los chicos se emigraron todos a Instagram. Claro. Y después nosotros dijimos, no, tenemos que irnos a Instagram. Claro, hay que actualizarse, si no. Sí. Sí, yo creo que hoy de las dos redes quizás se mueven más a nivel Instagram que Facebook. Por lo menos a mí me pasa. Sí, yo, bueno, voy y vengo, estoy como en las dos. Entonces, bueno. Sí, no, yo publico paralelamente en las dos, pero veo que tengo mayor cantidad de seguidores, o de que les interesa más lo que estoy haciendo, más en Instagram que en Facebook. Claro. Sí. Y bueno, ¿y por qué se te ocurrió ponerle a tu emprendimiento Titina Creaciones Artesanales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos te llamás Maru. Sí. Resulta que tengo una tía que el sábado va a cumplir 95 años, que cuando éramos chiquitos tenía una gatita, y se llamaba Titina, y la amábamos, era lo más esa gata. Y bueno, yo siempre dije, cuando tenga un perro, cuando tenga algo, cuando te, se va a llamar Titina. Bueno, nunca coincidió, hasta el momento que tuve que armar el emprendimiento. Ya, se llama Titina en honor a la gatita de la tía. Bueno, una de las chicas que entrevisté también. Su emprendimiento tiene que ver un poco con el perro de ella también, el nombre. Sí, el de él, sí, lo vi, lo vi. Así que bueno, es un poquitito, cada uno tiene su lado, ¿no? De por qué. Muy bien. Y si nosotros entramos a tu perfil, a tu FED, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué artesanías vamos a encontrar en tu página? Bueno, hago variado. Descubrí también que me encanta tejer, entonces hago un poco de amigurumis, un poco de porcelana, souvenirs, adornos para tortas, algunas cosas para la decoración del hogar, que descubrí también reciclando, reciclando latitas. Bueno, para generar menos basura y colaborar un poco y que es la casa que delita. Acá dice, sí, yo, sí, yo, jaja, la misma, la que te decía, que ella también era por el perro. Y otra de las chicas, que no puedo leer ahora el nombre, decía que todo lo hacías con mucho amor, mucha ternura. Ah, yo no hago nada si no le pongo un toque. Bueno, creo que como cualquiera de los emprendedores, que las cosas que hace las hace con amor y, bueno, siempre va una partecita de uno con cada creación. Y sí, es un poco, un poquito de uno, ¿no? Claro. Este, cada elemento que hacemos es como que le ponemos nuestra impronta. Sí. En mi caso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer cosas en serie, justamente, porque quiero cada uno que se lleve algo que sea único. Claro. Igualmente, he visto que el que hace cosas a mano, aunque hagas en serie, nunca te va a salir una cosa igual a la otra. Sí, no, cuesta hacer. Claro. Exactamente. Pero hay gente que, la verdad, tiene una mano que vos ves, quedas. Sí. Este, perfecto. Sí, la verdad que sí. Ok, quiero hacer una pregunta. Ah, dice, sus manos son mágicas. Ay, ¿quién será? Bueno, y si tuvieras que elegir entre la porcelana y el tejer algo, ¿qué es lo que más te gusta? Si es que hay algo que más te gusta. Las dos cosas van ahí parejitas. No te puedo decir uno en especial, o la porcelana o el tejido, porque los dos como que me llevan a otros lados. Sí, vos viste, no sé si te pasará lo mismo. Yo cuando me pongo a hacer algo, principalmente lo noto más cuando hago los dibujos de Centangle, ¿no? Pero, este, me pasa también con las otras artesanías que hago, que me pongo y me olvido, me olvido de todo y es como si tuvieras una conexión con otro lado, ¿no? Sí, 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 tal cual. Tal cual. Yo creo, me da la sensación como que si alguien nos iluminara de alguna manera para hacer lo que estamos haciendo. Por eso también esto de que sea medio único, porque es como que le das una parte. Claro. Eso, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces te gustan las dos, ¿no? Te gustan las dos. Sí, no, 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 no. Bueno, descubrí que puedo diseñar, por ejemplo, porque la porcelana es la masa y vos ahí, bueno, creás. Pero en el tejido, por ejemplo, de hacer un muñeco de cero, de algo que no tiene patrón, bueno, eso también me encanta. Está bien. Sí, trabajo mucho con un artista, que se llama Manuel Nieto, y bueno, hace unos dibujos, unos animales que no tienen, no sé, son una imaginación única que tiene. Entonces plasma todo ahí en el dibujo y yo le hago los muñecos. Es bárbaro, bárbaro. Sí, sí. Bueno, está bien, cada uno va buscando su camino, ¿no? Está en su copia y el pecho, ¿no? Y cuando haces, por ejemplo, porcelana, viste que ahora hay dos tendencias con respecto a la porcelana fría, ¿no? Están los que tiñan la porcelana y están los otros que no la tiñan y después la pintan. Bueno, hago de las dos. ¿Hacés las dos? Hago las dos, sí. Bueno, te digo, este chico Manu es autista y es un artista maravilloso. Y bueno, también hago las piezas de porcelana y después las pinto. Bueno, a mí me pasaba al principio, porque yo también tuve una etapa, la primera etapa de Hadas de Amor fue con porcelana. Mis primeros trabajos. Después empecé a incursionar en un montón de técnicas y, bueno, ahora hago un poquito de cada técnica que voy aprendiendo y sigo aprendiendo. Tengo un curso que tengo que hacerlo, que lo tengo pago y todo, y todavía no me puse a hacerlo, así que, bueno, en cualquier momento tengo que agarrar y ponérmelo a hacer. Al principio, bueno, empecé también con porcelana y sí, ahí sí tenía la porcelana. En cambio ahora, como hago trabajo con técnicas mixtas, entonces quizás si hago alguna puntilla o algún aplique, viste, alguna moldura, la hago sin pintar y después cuando la necesito y la quiero colocar en el trabajo, entonces la pinto de acuerdo al trabajo, ¿no? Claro, eso está bueno también. Porque si ya la tengo hecha así, viste, es como que ya pintada quizás no me sirve para el trabajo. Claro. A ver, acá, ¿Izan puede ser? Ay, ¿Izan es mi mamá? Sí. Ese Maru es un genio expresándose con sus dibujos, dice. Ah, Maru, sí. Sí, es lo más. Es lo más. Bueno. Qué lindo, ¿no? Ah, lo quiero mucho. Bueno, pero es lindo y más, y vos me decís así, que es un chico bautista, bueno, es una manera de expresarse que es muy importante para él. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque es su conexión. Claro. Pero con los otros, ¿no? A través del dibujo. Sí. Así que bueno. Y en el año pasado, en el 2020. Sí. Sí, que fue un año difícil para todos. Este, ¿hubo algún artículo o algo que vos pienses o que te venga a la mente que te hayan pedido más o se quedó todo estancado? No, no, la verdad que tuve trabajo, por suerte, y bueno, volviendo siempre a Manu, le hice prendedores, llaveros, bueno, esas cosas en porcelana. Y después algunas cositas de gente que me conoce, amigos, algún souvenir o alguna cosita que tenían que hacer, algún regalito. Entonces, bueno. Eso, básicamente, pero sí, por suerte, no fue el boom, pero bueno, estuvo bueno el trabajo. ¿Y sentiste que te tuviste que reinventar en algo? No, por ahí investigar más el tema de los reciclados, qué se podía reciclar, cómo. Cómo buscarle la vuelta y no caer en la típica, no sé, ponerle, que quedan divinas, no digo que no, porque yo tengo en casa las latitas con decoupage, por ejemplo. Y bueno, buscarle alguna otra cosa que no sea solo el decoupage para hacer. El problema es que fue el, creo que casi todas las que enseñan estuvieron trabajando sobre latas, haciendo decoupage o otras técnicas, pero mucho sobre latas se trabajó. Bueno, también quizás este año, probablemente también hemos generado tener más latas en casa, ¿no? Claro, claro, sí. Que era algo que podíamos almacenar y no tener que estar saliendo tanto a comprar. Claro, claro, sí. Entonces, bueno. ¿Y tenés productos ahí como para mostrarnos así? Sí, tengo. A ver, ¿qué te puedo mostrar? Te vas publicitando. Mirá, esto estoy haciendo ahora que tengo que entregar mañana unos souvenirs, no sé si se llegan a ver. Subilo un chiquito más. A ver, ¿ahí? Ahí se ve bien. Son cactus a crochet. Esto estoy haciendo ahora. Como si fuera una supulenta. Claro, sí, son cactus y tienen dos florcitas. Todo tejido con la técnica de amigurumi. Esto es lo que te decía de Manu, mirá. Qué bonito. Ves, él hace los dibujos y yo le hago loco. Estas son cosas que le tengo que terminar todavía. Después, mirá, volviendo al tema de lo reciclado. Sí. Esta es la tapa de la lata. ¿Viste cuando destapás la lata? Sí. Bueno. Estoy investigando también los moldes porque yo todo lo hago modelado. No sé trabajar con moldes. Entonces, bueno, estoy investigando ahí. Esa, esa, mirá. Esa me encanta. Muy linda. Estos los hice como tutores para macetas. Acá tengo mi macetita que me hice. Qué lindo. También le puse un tutor. Y bueno, pero este es un lindo regalito para hacer. Sí. Sí, sí, sí. Me hice más macetas igual. Hice para macetas, para lapiceros o para las cosas, ¿ves? Las herramientas. Mirá. Esta la hizo mi hija. Esta me la hizo mi hijita. Le puse el adornito de las florcitas que ya están pobres. ¿Qué más? Hice estos souvenirs en porcelana. Esto sí lo hice modelado. Qué lindo. Esto lo hice para un cumpleaños. Bueno, para las fiestas. Yo había hecho hace mucho uno y lo puse para, así en Navidad, lo mezclé con las cosas de Navidad. Ah, sí. Esto lo hice para un cumpleaños. En llaverito. Está lindo. Para la mochila. Sí. Este es Olaf de Frozen. Sí, de Frozen. Sí, en una época miraba todas las películas de los chicos, las de dibujitos animados. Porque llevaba a mi nietitos a verlo. Pero bueno, ya mis nietos son grandes, así que no llevo a ninguno. Claro. Y yo miro todos los dibujitos porque teniendo la Martu que tiene cinco años. Y después, no sé, bueno, tejido tengo acá este tigre que también es de Manu. Ah, qué lindo. Él hace esto en dibujo. Y yo se lo hago tejido. Que lo adoro. Bueno, no sé, después llaveritos. A ver, tejido. En porcelana, llaveritos no tengo nada. ¿Y qué piensas vos pensás que te salen más las cosas? No, eso depende, yo creo, del momento. Por ahí, no sé, alguien tiene que hacer un regalo. Ay, ¿tenés algo para regalar? Y bueno, le muestro lo que tengo. Algunos eligen llaveros, tejidos, otros eligen prendedores. Mira, tengo prendedores también. Eso sí me quedó. Prendedores en porcelana. A ver, no sé si se ven ahí. Sí. Qué lindo. De un anul. Tengo Frida también. Bueno, esa Frida que es lo más... Bueno. Eso. Y después, bueno, lo que me pidan. Hice sombreros también. Sombreros tejidos. Para los chicos, para protegerlos del sol. Bueno, y esas cosas, ¿viste? Estas cosillas. Y allá tenés un banderín. Ese lo hiciste vos también. Ese lo hice yo. Sí, este me acompaña a todos lados. Si voy a ferias, viene conmigo. Está bien. Esa era otra de las preguntas que te iba a hacer. Ha feriado ya antes de la pandemia, ¿no? Ah, antes sí. Antes sí. Sí. En la escuela, bueno, hubo una feria. Bueno, participamos. He ido también a la feria de la escuela Mafalda, creo que se llama. La escuela, no. La escuela, no. La escuela se llama Mafalda. Sí, sí. A esa feria participé bastante. Y después en el río, en Vicente López. Esa feria me encanta. La del río que decís vos en Vicente López, ¿es la que está al lado de una cafetería? Porque hay más de una. Por eso te decía. Ah, ¿está en el vial costero? Sí. En Vergara y el río, digamos. Como para ponerle una ubicación. Ajá. Si tú entras por Vergara para el río, ahí están los puestos. Está. Y es re linda. Es linda porque, bueno, la vista, tenés que estar al río, el aire libre, el verde, los pajaritos. Sí, es otra cosa. Sí. Sí, es muy linda. Hay diferencia entre feriar en un lugar cerrado a un lugar abierto. También depende del momento en que lo hagas, ¿no? Ponerle, quizás, este, en invierno un lugar cerrado es más lindo porque te evitas el problema de la lluvia. Sí. O si hay mucho viento, ¿viste? Sí. La gente quizás va igual cuando es en un lugar cerrado. Y en verano, feriar al aire libre, de día, si hace mucho calor. Claro. Bueno, lo que tiene esta feria, que sí, los días de verano lo hacen más tarde, por ahí, en lugar de arrancar a las 10 de la mañana, arrancan, o sea, a las 3 de la tarde, que después del sol ya es como que estamos, digamos, más tarde. Ponerle. Sí. Empieza a bajar. Faltan unas horas todavía. Sí. Bueno, pero claro, pero tener el atardecer en el río en el verano es re lindo. Es muy lindo. Sí, yo, al aire libre, ferié en una plaza, en una vuelta, acá en provincia. Este, y sí, me agarró un, era un día de calor, yo decía, ay, qué desastre, porque es como que le cuesta a la gente ir. Y era todo el día, y bueno, llega un momento que vos también te cansás, porque el hecho de que estás y no va gente, y vos estás tragando todo ese calor, es muy frustrante, porque uno, los puestos los tiene que abonar igual. Sí, sí, sí. Claro. Y era fantástico. O sea, yo fui a vacacionar y dije, bueno, dentro de las vacaciones, tres días o cuatro días voy a ir a la feria. Claro, eso es mi sueño, te digo. Y la verdad, fue fantástico, la experiencia fue impresionante. Este, de feriar así a la nochecita, y aparte, bueno, a la noche es donde en los lugares de la costa, las ferias, va mucha gente. Claro. De día no iría nadie, esta es la realidad. Claro, no, de día no, están todos en la playa. Sí. Acá también tendrían que hacer un poquito más tarde las ferias al aire libre, yo creo que la gente iría más también. Sí, sí. Bueno, la del río en verano creo que es hasta las ocho de la noche. Y no te ha pasado que cuando ya está llegando a las ocho te cae gente y vos tenés que levantar y vos decís, no, no levanto porque voy a vender. Sí, 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 ay sí, pasó. Sí, a mí me pasaba. Bueno, y en esa que tenía hasta la una, en realidad a la una terminaba, pero te dejaba, si vos querías te podías quedar un ratito más, no te decían nada. Este, y era la una y te caía gente y vos no, yo no me levantabas y yo veía que podía vender, vendía y después levantaba todo tranquila. Y después, mi marido pobre tiene un reaguante en eso porque me acompaña a la feria y yo soy la última en irme siempre de la feria porque entre que guardo y como yo llevo cosas que si se golpean pueden romperse, entonces a cada una la tengo que envolver, guardar. La llevo mis cajas y entonces mi marido dice, calma, no, 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 no puedo hacer más rápido. No, nada, es que si lo rompes después no lo puedes vender. No, ya está, ya lo rompiste, lo rompiste. Sí, sí. Así que bueno, y ahora que empezaron a abrirse las ferias, querés ir, te animás a feriar, tenés miedo para feriar, ¿cómo estás con el tema? No, no me animo todavía. No me animo, igual salgo a la calle, hago todo lo que tengo que hacer, pero a las ferias no me animo todavía. Más que nada porque todavía ves en la calle gente que no se cuida. Te pasan por el lado, te tosen, te estornudan, ¿viste? Y yo digo, a mí me agarra una... Así que no, feriar todavía no, tengo ganas, pero todavía no me animo. Más que nada también porque mi hija se ve con los abuelos y va a gimnasia, entonces como que tratamos, viste, de cuidarnos bastante por ese tema. Porque incluso también te diría que, bueno, seamos responsables, bueno, por eso. Sí, a mí también, te digo, yo por ahora no estoy feriando y calculo que este año tampoco lo voy a hacer. Este, la verdad, me cuesta también salir, generalmente si tengo que comprar productos, trato de fijarme cómo hacer para que me los traigan o yo mandar a alguien para que me los vaya a buscar, después vengo, los desinfecto todo. Claro, bueno, eso es otra de las cosas que yo hago antes de entregar un producto, lo rocio todo con alcohol, me pongo el tapabocas, todas esas cosas son importantes. Porque uno, bueno, te compra porque te conoce, pero el que no te conoce, qué cuidados tenés vos a la hora de entregar un producto, viste, eso también es importante. Sí, yo por ejemplo, también, he hecho los, este año, bueno, tuve que, fui reciclándome también con distintas cosas que yo vivos no hacía. Y me largué a hacer algún vivo enseñando, primero enseñando a hacer algo de sentangle, después porque no ponía la cara. Claro. Me costaba, me costaba esto de mostrar mi cara en un vivo. Después ya cuando empecé, viste, a manejarme más con el sentangle, qué sé yo, y quise hacer, enseñar alguna otra cosa y empecé enseñando, creo que también hacía alguna cosa de reciclado. Entonces, este, ahí, bueno, sí, tenía que poner la cara, ¿no? Me quedaba otra. Pero también me costó, bueno, eso fue uno de mis cambios. Otro de los cambios fue hacer esto de los barbijos, que antes nadie iba a hacer un barbijo, ¿no? Y, bueno, yo también tengo, generalmente lo que hago con los barbijos, una vez que ya está terminado, este, probado, porque yo pruebo de que no se salga la pintura, entonces los lavo bien y directamente una vez seco, así como está seco, va a la bolsa. Claro. Para que lo que se manipula es la bolsa, pero nunca manipuló el barbijo. Así que ya está listo para la venta. Y después, bueno, con los mates, este, yo lo que hago, bueno, sí, los mates los muestro, así porque se ve mejor lo que sea. Claro, se ve mejor, sí. Y, este, pero después cuando los tengo que entregar, sí, también, este, los limpio bien y cada uno va en una bolsita, también así, cerrado, y lleva, este, el instructivo de cómo los tienen que curar, porque estos son antes de algarroba, entonces, para que la gente sepa cómo curarlo antes de usarlo. Claro. Entonces, bueno, sí, también, uno toma determinadas precauciones porque tampoco quiere que el otro le pase nada. Claro, no, seguro, seguro. Sí, yo que sé, lo comenté porque uno, como poniéndome el lugar del que nos está viendo, poniéndome. Sí, sí. Vos vas a pedir algo y, bueno, no sé, como para dar, viste, que se queden tranquilos. Tranquilos, no sé, tranquilidad. Sí, no, y, imagínate, igual, el producto que a uno le llega, yo, cada producto que me llega, es primero desinfectarlo y después usarlo, no solo por el cliente, sino por mí, por mí. No, por mí mismo, claro. Sí, sí, yo tampoco sé exactamente, viste, cuando yo trabajo con maderas y cosas así, no sé hasta dónde ellos desinfectan cada producto que te cuantan, viste. Entonces, bueno, eso lo desinfecto yo antes de poniéndolo a trabajar. Claro. Y después, bueno, sí, lo desinfecto después nuevamente antes de entregarlo, ¿no? Claro. Es así. Y sí. Y bueno, ¿tenés alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden hacerla, están en los comentarios ahí. A ver, me parece que hay una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Se conectan con la esencia? ¿Se conectan con la esencia de la creatividad en cada una? Son musas inspiradoras, dice Isan. Sí, mami. Ay, te quiero, viejita. Bueno, ¿fue difícil? No, la verdad que no. ¿Se pasaron los miedos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Dije que iba a hacer así, una charla amena. Sí. Es la primera vez que yo hago un nivón, ¿no? Lo vamos a contarle a la gente. ¿Se contan? Bueno, andaba media... Está bien, hermano. Ahora ya sabes cómo se hace. Ahora podemos. Ahora hacemos. Y bueno, y para los que nos están viendo y quieren saber siempre cuándo estamos en vivo o si hacemos alguna publicación, entren al Facebook, a nuestro perfil, y en la parte de arriba del perfil hay una campanita, que mucha gente quizás no investigó, pero hay una campanita en la parte de arriba y si tocan esa campanita se les va a desplegar distintas opciones y una de las opciones es que les avise que nosotras estamos en vivo. Tanto en el caso de Maru, si se atreve a hacer vivos ahora, como en mi caso, entonces, si aprietan, si le dan click ahí en la parte de vivos, les va a ir avisando cada vez que estoy en vivo. Y síganla, voy a decir algo. Sí. Te voy a pisar. Que te sigan, porque tenés productos y cosas muy, muy lindas. Bueno, gracias. Lindo. Gracias. Y tienen, si no, la otra opción, que es también que cada vez que publicamos algo, les avisan que publicamos algo. Claro. Tienen las dos opciones, así que si quieren les aviso porque hay gente que no sabe de esto. Y bueno, quizás se pierden algún vivo, si no nos siguen permanentemente, es una forma de no perdérselos. De no perderte, claro. Sí, tal cual. Sí, yo lo descubrí hace poquito también esto de la campanita. Sí, es bárbaro porque por lo menos hay vivos que a mí me interesan y yo los tengo así y me avisan. Mirá que, claro, está en vivo fulana. Claro, sí. Qué bueno. Bueno, me alegra mucho haber compartido el espacio este con vos. Muchas gracias. Que te hayas animado. Sí. Que no fue tan difícil. No, la verdad que no. Las invito todos los jueves a las 19 horas. Nosotras, nosotras, por lo menos durante quizás dos meses vamos a hacer estas entrevistas a distintos emprendedores para que los vayan conociendo. Y, bueno, es una manera también de... Claro, de ver quién está del otro lado del conocimiento. Para mí es una manera también de retribuirles a muchos de los emprendedores que conozco. Esto de haber estado presente en un año tan difícil como fue el año pasado y, bueno, y este todavía no sabemos hasta cuándo también va a ser difícil. Entonces, este, creo que es una manera de dar, ya que uno recibe también tiene que saber dar. Así que, bueno, es una manera también de dar. Y, bueno, que estén atentos a las historias que voy publicando porque va a haber sorpresas en estos días. Así que, este, atentos. Muy bien. Sigan a Norita, entonces. Bueno, un beso grande y muchísimas, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro. ¿Sí? Bueno, gracias, Norita. Gracias. Un beso a tu nena también. Chao. 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 Gracias.